La lluvia ya no pasa por mi casa, todo es incierto a mi alrededor. Y la rosa que adornaba la mañana, poco a poco se marchitó. Cupido vuelve a apuntar con su fecha, esa vez en el corazón. Y la rosa que adornaba la mañana, poco a poco florece hoy. Hoy llueve el amor, las rosas no faltan, y si quieres voy por ti. Que vive el amor, de entero a mi siempre, hoy tú serás para mí. Hoy llueve el amor. No voy a sufrir más, Daniel. Cada pedacito de dolor se me va a convertir en rabia. Porque la muerte de mi padre y todo lo demás que me has hecho, lo vas a pagar. Yo no te puedo amar, no puedo, simplemente no puedo. Jengibre. ¿Está? Hola, hola, hola. Hola. Mira lo que te traje. ¿Qué es eso? Nada, simple manipulación. Como tú me debes un sí, te traigo un regalito para ver si te apuros a dármelo. Luego regreso por la respuesta. Ay, Dios mío, qué hombre tan loco. Ay, justa. ¿Será posible que con tanta perseverancia logre que yo lo acepte? Ay, Dios. Adelante. Hola. Hola. Te traigo muy buenas noticias. Dígame, don Julio. Acabo de hablar con mi abogado y me confirmó que la denuncia en tu contra por robo ya fue retirada. ¿Estás seguro? Sí, sí. Ya no tienes por qué preocuparte de que la policía te detenga. Te prometí que me iba a ocupar de eso y ya todo está resuelto. Ay, no puedo creer que Daniel haya querido retirar la acusación. No, 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 no fue Daniel. Fue Marcela quien retiró la denuncia. Con razón. Estabas llorando, ¿verdad? No, es que me entró algo en los ojos. Bueno, yo voy a hacer una basurota porque los dos están bien. Don Julio, le agradezco mucho todo lo que ha hecho por mí. La verdad no sé qué hubiera sido de mí sin su ayuda. Gracias. Qué barbaridad. Esto tiene demasiados botones para mí. ¡Ay, santo Dios! Ahora. Don Matilde, vine a pedirle un favor. No, Julio, no, Julio. Creo que ya descompuse la T.L. A ver, permítame, permítame. ¿Qué dice usted? Aprieta aquí y listo. Ay, caray, así de fácil. Es que esto de la tecnología no es lo mío. Oígame, doña Matilde, yo vine a pedirle un favor. Sí, sí. Dígame, ¿pasa algo? Mire, estoy seguro que sí, solo que Eva no me lo quiere decir. Me tiene preocupado. Sé que algo le sucede porque van dos veces que la sorprendo llorando. Y aunque ella trata de disimularlo, sé que está sufriendo. Mi pobre sobrina. Últimamente le ha llovido duro. La verdad es que no sé ni cómo ha aguantado. Bueno, ella es una muchacha muy fuerte, de eso no tengo la menor duda. Solo que le voy a confesar algo. Siento que conmigo le cuesta mucho trabajo decirme ciertas cosas. Hágame el favor de hablar con ella, Matilde. Seguro que a usted sí le cuenta por qué llora. Muy bien. Mi amor, recuerda que el avión sale en unas horas. Sí, nada más nos despedimos de Laurita y nos vamos, ¿eh? Sí, sí, mi amor. Pues yo solo te lo decía porque todavía necesito hacer mi maleta y luego el tráfico. No te preocupes. Pues yo no entiendo por qué tanta consideración con la escuincla. Pero bueno, a esa me la voy a quitar de encima muy pronto. Mija, ¿qué tienes? ¿Por qué llorabas? No estaba llorando, tía. De veras, piensas que te voy a creer. Entiendo que no quieras que don Julio lo sepa, pero a mí sí me vas a tener que contar. Porque en los ojos se ve clarito que tienes una pena muy grande. Tía, por favor, ¿sí? Eva, mira acá, deja eso. ¿Qué pasa? Ay, tía. Es que hoy me enteré que Daniel y Victoria se casaron. ¿Qué? Sí. Y a pesar de que ya no debo amarlo, siento un honor profundo de saber eso. ¿Pero y cómo fue que te enteraste de eso? Alice me lo dijo. Le hablé hoy para saludarla y me contó de la voz. Ay, mi vida. ¿Yo qué creí que ya te habías curado de ese amor? Todo el amor, tía, es odio. Lo odio con toda mi alma. Lo que me da coraje es saber que me dejé llevar en sus brazos como una tonta. Pues yo me atrevo a jurar que todavía sientes algo muy profundo por él. No, ya te dije, es odio. Odio a Daniel Villanueva. Ya no tengo nada que me una. Se está tardando mucho. Debes seguir enojada conmigo y por eso no ha de querer ni verme. Mi amor, no te angusties. Con los niños lo peor que puedes hacer es darle tanta importancia a los berrinches. No sé, Victoria. Yo conozco a mi hija y eso es más que un simple berrinche. Oh, disculpen la tardanza, pero es que cuando fui a su puerto ella estaba en el baño. ¿Verdad, Laurita? Saluda a tu papi y a la señorita Victoria André. No tenías que salir de tu fiesta para despedirte. Mi amor, ¿cómo se te ocurre que me iba a ir sin despedirme de ti, sin darte un beso? Bueno, ya nos despedimos. Adiós. Laurita, espérate. Que se vaya bien. No te vayas. Yo sé que no estás muy contenta con nuestro matrimonio. Entiendo que te sientas incómoda, pero ¿sabes? No hay razón para sentirte así. Porque tu papi siempre va a estar contigo. Y tú y yo podemos ser muy buenas amigas, ya verás. Vamos a jugar, a salir juntas de compras, a tomar la sonora. ¿Terminaste? Adiós, padre. Un momento, Laura. Yo no voy a permitir semejante grosería. Esas no son maneras. Entonces, ¿cuáles son maneras, papá? ¿Las de casarte con alguien que no quieres? Ay, Ricardo. Bueno, a ver, justa, concéntrate ya. Mira, recuerda lo que decía mamá, que la comida hecha con tristeza no tiene buen sabor. A ver, a ver, ¿qué más? Ahora viene crema liviana. Pero bueno, ¿qué caramba es crema liviana? Yo la voy a hacer con crema entera y ya. Ya es suficiente, Laura. Lo siento, pero no me pidas que me alegre por tu boda. No puedo, porque tú y yo sabemos que tú no la quieres. Solo te casaste porque estás enojado con Eva. ¡Ya, basta! Disculpa a la Victoria. Yo no sé qué voy a hacer con ella. Mi amor, tenemos que darle tiempo. Tranquilo. Es que... Nada. Yo sé que nada de lo que dijo es cierto. Solo lo hizo para molestarme. Olvidémoslo, ¿sí? Es que yo quiero que ella sea feliz. Y siento que la estoy haciendo sufrir. Mi amor, no te mortifiques. Ella está pasando por una etapa de rebeldía, eso es todo. Y yo te prometo que cuando regresemos de nuestra luna de miel, voy a hacer hasta lo imposible para que me acepte. Y ya verás cómo lo logro. A ver, a ver, Ricardo, ¿qué andas buscando en mi cocina? Es que se me ha perdido un sí. Y no lo encuentro. Tú sabes dónde está. Ricardo, gracias por el collar. Está muy bonito. Me alegro que te guste. Y con respecto a una respuesta que estoy esperando, ¿no tienes nada que decir? Bueno. ¿Qué? Por favor, no me presiones. Porque mientras más lo hagas, más me voy a tardar. En darme el sí. No, tonto. En hacer la cena. Mira, anda a buscar cosas a otro lado, ¿eh? Mira que aquí lo único que estamos perdiendo es tiempo. Mami, muchas gracias por todo. Te quiero mucho. Yo también te quiero mucho. Disfruta tu viaje, ¿eh? Sí, mami, te lo prometo. Nos vemos pronto. No hay por qué apurarse, ¿eh? Pásenla bien y me cuidas a mi hermana. Claro que sí. Nos vemos, doña Marcela. ¿Cómo doña Marcela? Suegra. Ya somos oficialmente familia. Tienes razón. Desconéctate de la agencia. Yo me hago cargo de todo. Muchas gracias. Buen viaje. Gracias, Marc. Adiós. ¡Vivan los novios! ¡Viva! Adiós. La gente piensa que ya no te tengo Que somos parte de la historia de un recuerdo ¿Qué haces levantada, mi hija? ¿Ya te sientes mejor? Más o menos, tía. Yo no le entiendo nada a esa televisión. Así que mejor me vine a preparar una buena cena a ver si se te pasa el enojo. Gracias. Huele muy rico. Sí. Oye, pero lo que necesito es algo para el dolor de cabeza. ¿No ves aspirinas para qué? No, pero te duele mucho. Sí. Voy a la farmacia. Pero tú estás loca. ¿Cómo se te ocurre salir así nomás? ¿Alguien te puede reconocer y llamar a la policía? Cálmate, tía. Hace rato don Julio me dijo que ya retiraron la denuncia en mi contra. ¿De veras? Al menos Daniel tuvo un poco de vergüenza. No. Fue doña Marcela. No hay... Pero bueno, lo importante es que esa injusta acusación ya no existe. Sí, pero por un momento pensé que Daniel se estaba arrepintiendo de lo que me hizo. Veo que me equivoqué. Siente el cuerpo, escucha a vos. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos detenemos? ¿Será porque hay luz roja, señora? Tranquilízate que vamos con buen tiempo. Sí, mi amor, tienes razón. Además, si perdemos el bala, pues tomamos otra lista. Al fin tenemos el rostro de nuestros días. Te amo, te amo, mi amor, que sin ti no hay paraíso, que para ser dichoso al lado tuyo nunca es tarde, que como un segundo de tus labios en los míos, sabrás que te amo, te amo. No habrá nadie en esta tierra que me aleje de tus besos. Eres mus, eres mi aire, mi canción desnuda. Eres mi luna. Qué bueno que estás aquí, Adrián. Chico, yo te extrañábamos. ¿Por qué no habías venido? Es que mi papá no quiere que salga a ninguna parte. Qué mala onda. Sí, me tuve que escapar para venir aquí a verte. Suerte que tengo que regresar antes para que mi papá no se enoje. Pues, qué bueno que estás aquí. Aunque sea un ratito porque... ¿Qué crees? Hoy mi papá y Victoria se casaron y se fueron de luna de miel. ¿En serio? Qué lástima que no se casó con Eva. Eso es lo que yo digo. Nunca voy a creer las cosas horribles que dicen de ella. Ni yo tampoco. Ay, ya la extraño. Ojalá vuelva pronto. Necesito contarle todo lo que me ha pasado con mi papá y todo eso. Te estás pasando mal, ¿verdad? Pues sí, Laurita. Todos los días tengo un problema diferente. Y ya no sé qué hacer. Dios mío. Ay, al fin llegaste. Ya me tenías preocupada. Don Julio me ha preguntado varias veces por ti. Ay, tía. Es que no sabes qué pasó. Cerca de la farmacia vi a Daniel y a Victoria. ¿Cómo? Te vieron. ¿Y les hablaste? No, iban en su camioneta con el chofer. Y Daniel no me vio. Pero la señorita Victoria sí. Estoy segura. Sí. Se estaban besando. No sabes qué coraje me dio y qué dolor. Ya seguro ya están casados y van rumbo a su luna de miel. Es que es increíble tanta casualidad. Cuéntame. Mira, yo sé que don Ricardo dice la verdad. Yo debo de seguir estudiando. Pero mi papá no quiere y al fin y al cabo él va a ganar. Siempre gana. Yo ya no quiero más problemas con él. Pero, ¿y tu sueño de ser ingeniero? No, no voy a tener que olvidar de eso. Es justo. Ya sé. Pero no hay nada que hacer. Igual. Tú tampoco. No puedes hacer nada con Victoria y tu papá. Ellos ya se casaron y punto. Ya no puedes hacer nada. Eso es cierto. Eva ya no va a poder ser mi mamá. Tía. Tía, quiero odiarlo. Pero no puedo. No puedo. Me duele mucho. Es que te enamoraste con todo tu corazón. Y ese amor tan intenso, tan real, se resiste a morir. Pues mi venganza tiene que ser más fuerte que eso. Muy pronto voy a regresar a la vida de Daniel. Y le voy a cobrar la muerte de mi padre. Ay, qué bien. Llegamos a tiempo para relajarnos antes del vuelo, mi amor. Yo hubiera llegado justo para abordarte. Ya ves, te dije que no tenías por qué preocuparte. Ay, mi amor, tú siempre tienes razón. Oye, estaba pensando que en lugar de ir a las tiendas en Miami, podamos comprarlo todo en el barco. Ahí las tiendas son espectaculares. Si eso es lo que tú quieres, eso es lo que vamos a hacer. Eso que acabas de decir es lo que todas las mujeres soñamos escuchar de nuevo. Oye, ¿quieres tomar algo? Sí, mi amor. ¿Qué se te antoja? Lo mismo que a ti. De ahora en adelante quiero compartir todo y quiero sentir que tú y yo somos uno mismo. Voy afuera, mi amor. Te espero. Aries, ¿cómo? Hola, hermanita. ¿Cómo pasó? Tan rápido ya tuviste la primera pelea con tu marido. No, no, para nada. Pero por tu culpa casi pasó un mal rato. ¿Cómo que por mi culpa? ¿Qué pasó? Pues resulta que cuando veníamos rumbo al aeropuerto, vi a Eva en la calle. ¿Aquí en Los Ángeles? ¿Estás segura? Sí, sí estoy segura. ¿Se lo contaste a mamá? No, no, no he tenido tiempo de llamarla. No, mejor no la llames. No vale la pena que se ponga nerviosa. Ahorita le marco al detective para que encuentre a Eva y luego yo personalmente me ocupo de ella. Eso espero. Ay, mi amor, le quise avisar a mi mami que ya estamos aquí. Mami, tengo que colgar. Mi maravilloso esposo me trajo algo de tomar. Un beso. No solo le voy a avisar al detective, sino que ahora más que nunca voy a conquistar a Alicia. Si ya están en la ciudad, seguro que se van a ver. Yo me voy a enterar cómo, cuándo y dónde se van a ver. Don Julián. ¿Sí? Dice mi tía que estaba preguntando por mí. ¿Necesita algo? Sí. Sí, por favor, pasa. Siéntate. Siéntate y escucha muy bien lo que voy a pedirte. ¿Pasa algo? No, no, pero puede pasar si vuelves a salir a la calle. Perdón, don Julio, pero yo pensé que no había problema. Usted me dijo que doña Marcela había retirado los cargos en mi contra y que la policía no me estaba buscando. Sí, sí, así es. Pero tome en cuenta que si Marcela se entera de que estás en la ciudad, va a tratar de hacerte daño. ¿Qué clase de daño? Marcela es capaz de cualquier cosa con tal de defender sus intereses. Y en este momento debe estar tratando por todos los medios de evitar que tú vuelvas a esa casa. Es que porque yo qué tengo que ver con sus intereses. Todavía no es tiempo de entrar en esos detalles. Pero, igual que hasta ahora, Eva, debes confiar en mí, por favor, y seguir mis instrucciones. Ay, don Julio, pero... Mire, pues, yo creo que doña Marcela ya sabe que estoy en Los Ángeles. Es que su hija, la señorita Victoria, acaba de verme en una esquina. No hablamos ni nada, pero de que nos vimos, nos vimos. Y acabo de ver en el monitor que retrasaron el vuelo unas horas. Nos salimos hasta esta noche. Ay, no importa, mi amor. Contigo a mi lado el tiempo no existe. Mi amor, quiero hacer un vítis. ¿Qué? Por lo único que me importa. Por nuestra nueva vida juntos. Juntos para siempre. Pues en ese caso, mujer, por tu seguridad, y para que yo pueda continuar con mis planes, por favor, no debes volver a poner un pie fuera de la casa, ni hablar por teléfono con nadie. ¿Ni con mi hermana? Mira, por el bien de Alicia, ni tú, ni tu tía deben comunicarse con ella. Ay, don Julio, pero es que... Seguramente alguien la tiene vigilada. O están tratando de sacarle información. Y para protegerla, es mejor que ella no sepa nada sobre ti. Mira, yo sé lo difícil que es todo esto para ti, pero te prometo, que nunca, nunca te vas a repetir de haber confiado en mí. ¡Oh, santo Dios! Pero mira qué mesa tan bien servida. ¿Es para decirme que sí o para decirme discretamente que no? Y siéntate y come, que me costó mucho trabajo hacer esta receta. No, 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 por Dios. No, no puedo, no me hagas esto. Si me vas a decir que no, dímelo ya de una vez, y ya. Ricardo, yo me siento muy halagada con tu propuesta de matrimonio. Uy, 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 ya comenzamos mal. Si una mujer le dice eso a un hombre, es que seguramente lo va a batear. Ay, no, por favor, déjame explicarte. Entonces, ¿es sí? Ah, Ricardo, yo te estoy pidiendo un poco de tiempo para reponerme de todas las cosas que me han pasado últimamente. Comprende, Ricardo, que todo esto me ha causado a mí un gran dolor. Y necesito, y no quiero, hacer decisiones apresuradas. ¿Eso quiere decir que todavía tengo esperanzas? Quiere decir que todavía no te he dicho que no. Bueno, ahora siéntate que te voy a servir, ¿ah? Dios mío, ayúdame, por favor. Ayúdame a seguir adelante. Yo no puedo sentir una gota de amor por Daniel. Ya nada nos... y todo nos separa. ¡Gracias! 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 These are irregular verbs. Think Thought By Thought 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 ¡Laurita, mi amor, me oyes! ¡Ay, mi vida, te extraño tanto! Yo también te extraño, papito. Te cuidas, por favor, ¿eh? Te quiero mucho. Y yo a ti. Ya sabes cómo cuento los días para volver a verte. Bueno, un beso, ¿eh? ¡Bye! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Dime que el silencio pertenece a nuestro amor Y que la distancia ya no existe entre los dos Sienten fuerte, escuchan voz Aullándole a tu corazón Amor que yo nunca te hice daño Que mi soledad no es otra cosa que extrañarte Que desde el principio hasta el final de nuestros años Sabrás que te amo Te amo Tengo un amor que sin ti no hay paraíso Que para ser dichoso al lado tuyo nunca es tarde Que con un segundo de tus labios en los míos Sabrás que te amo Te amo No habrá nadie en esta tierra Que me aleje de tus besos Eres luz, eres mi aire Mi canción desnuda Eres mi luna Ay, ¿por qué la prisa? Si estamos tan a gusto Sabes que yo me quedaría contigo todo el día Pero no puedo ¿Por qué? Ya ni me digas Hoy llega mi hermana de su luna de miel Y que deben recogerlos en el aeropuerto Pero es que si tú te vas Yo no tengo nada que hacer aquí Sí Así tienes Así que hoy llegan los recién casados, ¿no? Así es Se le echaron larga, ¿no? ¿A dónde fueron? A un crucero de esos que salen de Miami Luego pasaron unos días en la ciudad ¿Quién iba a decir? No cabe duda que el mundo Y da de vueltas ¿Sí, no? ¿Sabes qué? Me encanta cómo se te besa esta ciudad Bueno, es que tienes muy buen gusto para la ropa Corrección Corrección Tengo muy buen gusto para las mujeres Bueno, eso sí Y bueno, ¿no? Sí Permiso O sea, para que te compro más ropa bonita Es que me encanta verte así, me encanta Ay, gracias Oye Oye ¿Y en serio no ha sabido nada de Eva en todo este tiempo? No, nada De hecho me tiene bien preocupada No es normal que no se haya reportado en tanto tiempo ¿Estás segura, Alicia? Mira que me he portado muy bien contigo y no me gustaría que me mientas Te... Te juro es más por la memoria de mi papá que en paz descanse No tienes que jurar nada, chiquita Nada Yo te creo Y por eso estoy contigo Porque sé que me hice la verdad ¿Cómo estás, Renata? Ay, feliz de verte, Victoria Estás guapísima Ay, te quiero Y que estás guapísima Hola, mami ¿Se te nota? La felicidad, mi amor Nunca había estado tan feliz, mamá Qué bueno Bienvenidos Gracias, Armando Espero que la hayan pasado muy bien, ¿eh? Sí Con permiso Gracias, Aurelia Bueno, cuenten ¿Cómo les fue? La pasamos muy bien Bueno, ¿y qué noticias hay por aquí? Nada interesante ¿Cómo? Claro, tiene que haber ¿Qué opinaron mis amigas de mi boda relámpago? Seguro creen que me casé embarazada, ¿no? No, no he escuchado nada de eso Lo que sí sé es que hay muchas que se mueren de envidia por el marido que tienes ¿Lo escuchaste, mi amor? ¿Viste por qué me siento tan dichosa de ser tu mujer? Bueno, ¿y cómo van las cosas en la agencia? Todo tranquilo En general, bien Pero ahora que volviste, todo irá mejor ¿Me permites un segundo? Por cierto, que le pedí a tu asistente que te programe una reunión conmigo mañana Con tu equipo, ¿está bien? Sí Hay algo que te quiero comentar sobre la próxima campaña Perfecto Marisol, qué emoción Estás a cuatro días de casarte No lo puedo creer Qué rápido se ve el tiempo, ¿no? Oye, pero me imagino que Francisco, el millonario Ya te dio el dinero para que empieces a organizar todo No Marisol, ¿cómo que no? Si es nomás que el novio le dé el dinero a la novia Para que ella empiece a organizar todo Es que creo que él se está encargando de todo A ver, o sea, no entiendo ¿Cómo que él se está encargando de organizar todo? Ay, pues, es que... Mira, yo mejor no pregunto nada ¿Qué tal si por andar preguntándolo tengo que decir que yo no tengo ni un peso para pagar el arroz que te echan al final? Guau Marisol, mira, no es que yo sea pesimista, pero... A mí eso no me suena a nada Ay, yo, yo Oye, ¿qué pasó con Eva? ¿Ya apareció? No, ni rastro de ella ¿Pero cómo es posible? Bueno, porque se está escondiendo muy bien ¿Y cómo? ¿Por qué nos habrá presentado a reclamar la herencia? No lo sé, Victoria Pero estoy convencido que hay un hombre que la está protegiendo y aconsejando ¿Y cómo sabes eso? El detective lo averiguó ¿Y quién podrá ser ese hombre? Ni idea Ven, cuñado Acompáñame a preparar unos tragos para celebrar que está en casa Champaña Sí, qué rico Hija, espero no tener que darte muchos consejos ahora que es toda una señora castada Tú eres una reina y así te tiene que tratar No permitas que Daniel se ponga muy pesado No, no te preocupes, mami Lo tengo todo bajo control gracias a ti Ay, chiquita, qué bueno Te divertiste mucho Mucho, mami Estuvo padrísimo todo el cocero Gracias Pero después de este brindis, si yo me retiro, tengo algo importante que hacer Salud Salud Por los esposos Don Julio Ya sueño con el verbo to be Ah, bueno, eso quiere decir que estás aprendiendo, no te da gusto Pues sí, pero me la paso aquí encerrada como presa, me la paso estudiando nada más Entiendo tu desesperación, criatura, pero piense que vale la pena Mira todo lo que has avanzado en tan poco tiempo Bueno, es cierto Y entiendes y escribes mucho mejor en inglés Tienes clarísimos los conceptos que hemos visto de mercadotecnia y publicidad Cada día te manejas mejor en cuanto a buenos modales Y ahora vas a aprender comportamiento social Hola, good morning Good morning Sí, sí Good morning Las dejo para que puedan comenzar las clases Gracias, doctor Hoy vamos a empezar con las buenas costumbres Primero, miraremos la parte histórica Cuéntame Cuéntame Cuéntame, mi marido Olita, mamá ¡Laurita! ¡Papita! Princesa, ¿cómo estás? ¿Te extrañé tanto? Sí Así es como la Jackie Patrón ¿Qué pasó con la... con Victoria? Se quedó en Miami Mi amor, voy a mi niña linda Qué gusto verte Qué gusto estar con toda la familia Ay, mira quién te viera tan estudiosa Eva Eva, 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 ¿qué tienes? Ay, mi amor, ¿qué te pasa? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Eva, Eva Mi amor Eva, mi hija Eva, Eva Eva, ¿cómo te sientes? Ay, tía Ay, ¿qué me pasó? Te desmayaste, mi hija Es mucho el esfuerzo que estás haciendo Que si las clases de inglés, de postura, de publicidad Hoy mismo te tiene que ver un médico No, tía, ya estoy bien No, nada de bien Te la pasas con mareos, jaquecas Y ahora mira nada más Le voy a decir a don Julio que... No, tía, por favor, no le digas nada No quiero preocuparlo, sí Ya estoy bien Bueno, está bien Pero si te vuelves a sentir mal Se lo digo para que llame a un médico Sí Francisco Sí, señora Te voy a hacer una lista de las cosas que necesito del súper Eh, sí, sí, señora Lo que usted indique Y Jackie, necesito que me digas qué piensas hacer para la cena Porque debe ser un plato muy especial Hoy vamos a celebrar nuestro regreso, ¿ok? Sí, señora Claro Laurita No sabes lo que te extrañamos Nos la pasamos pensando todo el tiempo en ti Qué lindos No, no, de verdad Te lo digo en serio En cada parador que veíamos decíamos Ay, esto es para Laurita Esto es para ella Le queda divino Y te trajimos unas cosas hermosas Vas a ver Muchas gracias Mi amor Ya verás que muy pronto tu hija y yo Vamos a ser las mejores amigas del mundo Uy, sí, las mejores Voy a hacer mi tarea, ¿eh? Te acompañamos No Yo voy a mi estudio Debo tener un montón de correo atrasado Me parece muy bien, mi amor Mientras tanto yo les voy a decir a Jackie y a Francisco Cómo quiero que sean las cosas a partir de hoy Por eso no los dejo ir con Laurita Bueno Marisol Si mandamos a investigar a Francisco para saber si ya tiene todo organizado No No, no, no me atrevo ¿Qué tal si me manda a investigar él a mí Y se da cuenta que yo no soy millonaria como él? Marisol, ¿y por qué no le dices la verdad? Ay, no Si luego no se quiere casar conmigo Marisol Si él te quiere como dices Te va a querer siendo rica o pobre ¿Y si a él sí le importa? ¿Estás loco? El millonario que se fije en mí Pero es que lo voy a dejar ir así de fácil No way, José De ahora en adelante la señora de esta casa soy yo Y a mí me gusta que las cosas estén siempre limpias Siempre en su sitio Las órdenes que yo doy no se discuten Simplemente se obedecen Y ya No me interesan sus opiniones Ni quiero saber nada al respecto, ¿ok? Sí, señora Sí, señora Ay, me sorprendes, Francisco Parece que no eres tan tonto No, señora Y tú, Jackie Necesito que te levantes a las cinco de la mañana Me prepares el desayuno y me lo lleves con el periódico, ¿ok? Porque yo me levanto muy temprano Sí, señora La limpieza tiene que ser impecable Si caminan calcetines, espero que no se ensucien porque te vas a meter en problemas Y mientras esto sucede, Francisco Tú aspiras y lavas los carros para que cuando salga estén relucientes, ¿ok? Como usted indique, señora Y el almuerzo se sirve a la una de la tarde, Jackie Pero lo que sucede es que la niña Laurita sale del colegio a las dos Pero los horarios de la niña no me importan Dije a la una y punto Y si no nos entendemos, dime para buscar a otra persona y punto No, no, está bien, señorita Bueno, ya se pueden retirar Pero bueno, ¿me oyeron? Váyanse a trabajar Bueno, ahora te me quedas aquí quietecita mientras te preparo un té de anís Gracias por estar conmigo, tía De nada, mi amor No sabes qué bueno es tener a alguien que se ocupe de una Te amo, mira, es bella No sepas que por los gastos no te tienes que preocupar Corren por cuenta mía, ¿eh? No, no, eso sí que no, de ninguna manera Si yo te dije que me siento responsable por lo que te pasó Además, yo no creo que me salga muy caro Esta clínica tiene la costumbre de darle descuentos A las mujeres más bellas de lo normal ¿Sabe qué? Lo odio, lo entesto Lo sabe muy bien, ¿verdad? Usted es lo peor que me ha pasado en mi vida Es malchado, déjame Váyase, váyase para siempre ¿En serio eso es lo que quieres? Sí Perfecto Si eso es lo que quieres Creo que es lo mejor, ¿no? Yo me voy, entonces Adiós, Eva Que te recuperes ¿Se fue? Eva, ya, soy yo No toques, esa maleta es de Victoria, Francisco Ay, qué bueno que me dice Porque con el carácter que tiene su señora Mejor lo dejamos así Mejor guarda las negras, las mías, ahí en el clóset, ¿sí? Con todo gusto, patrón ¿Y cómo le fue de viaje? Tiene una cara de pocos amigos ¿Qué, dejó la alegría en el avión o qué? Creo que tienes razón, Francisco La metí en la maleta equivocada y se me perdió Vamos, patrón Parece como si el casorio no le hubiera sentado Ay, no, mejor hablemos de otra cosa Ay, qué bueno que toque el tema, patrón Usted y yo tenemos que hablar ¿Qué pasa? Bueno, lo que pasa Le voy a renunciar ¿Cómo? No me digas que es por Victoria No, 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 no Por la histérica de su esposa Disculpe, con todo respeto No, 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 es por ella Es un asunto personal Vamos, no se haga, patrón Ya se lo conté Que me iba a casar Ah, sí Y la boda viene en unos días Pero yo lo voy a invitar, ¿eh? Yo quiero que esté en mi boda Ah, claro, claro Oye, este Nunca me pasó por la cabeza que dejarías de trabajar Bueno, ni a mí tampoco Pero las circunstancias cambiaron Mire, Marisol es maravillosa No está fea Pero tiene algo exquisito Es millonaria ¿Millonaria, Francisco? Sí, millonaria Y bueno, lo que sucede es que Pues tiene que entenderme Estamos buscando casa Vamos a tener muchos eventos sociales Que probablemente nos vamos a encontrar ahí Vamos a viajar mucho Entonces Por eso mismo No puedo seguir trabajando con usted Pues claro No, lo entiendo Y te felicito Los felicito a los dos Pero Los lamento mucho, ¿eh? Te vamos a extrañar Sobre todo Laurita Sí Yo también los voy a extrañar Pues de milagros Sabes la dirección de la iglesia Donde te vas a casar No, de milagro no Esa sí la reservamos juntos Después no te quejes que yo te dije Ay, Giorgio, ya Ya, párale Estás muy negativo Estás llenando de pesimismo mi boda Caray Sabes que esa no es mi intención, por favor Qué amargado Ya te dije Que si no preguntas Por qué no me conviene Pero a ver ¿Por qué no me cuentas De tu maravillosa vida sentimental, eh? A ver ¿Qué quieres que te diga? Que está nula Que está vacía No tengo pareja ¿Alguna otra pregunta más? Perdón Pero no se preocupe Si Laurita necesita algo Yo con todo gusto Con los empleados que voy a tener Lo puedo ayudar Además Usted y yo como amigos Pues si usted necesita Un favor en especial Cuente conmigo Ya sabe Mandar flor hacia alguien O yo no sé Alguna circunstancia Bueno, también ¿En qué anda pensando, patrón? Déjeme adivinar ¿Adivinar qué? ¿Cómo que qué, patrón? Usted y yo nos parecemos Lo conozco tan bien La respuesta es muy simple No sabemos nada de Eva Parece ser que se la tragó la tierra Señorita Digo, señora Patrón Con su permiso Señorita Señora, perdón Por fin Ahora sí puedo decir Que esta es mi recámara Esta es mi cama Esta es mi casa Y este guapetón Mi esposo Pero es que yo no entiendo Giorgio ¿Por qué estás solo? Yo Eres guapo Eres exitoso Tienes dinero Eres lindo Lindísimo A mí se me hace que yo te voy a tener que conseguir A alguien en ese departamento Efectivamente, Marisol Tengo todo eso que dices Pero estoy solo Sabes lo feo que es llegar a tu casa Y que nadie te abra la puerta Que nadie te pregunte cómo te fue Si tuviste un día bueno o malo Siempre estar complaciendo a toda la gente Consintiéndole Preguntándole si está bien ¿Y yo qué? Estoy solo He llegado a pensar que la señorita Eva se cambió de identidad O se debe haber ido a otro estado Porque no hay rastros de ella Es como si no existiera ya Pues yo necesito que la sigas buscando Sí, señor ¿Has averiguado algo más sobre ese hombre mayor con quien se fue? Regresé al pueblo Interrogué a mucha gente Pero nadie sabe quién es ese Simplemente llegó y se fue con Eva y la tía No me gusta No me gusta tanto silencio Es horrible que toda la gente Te juzgue Te señale Por ser gay Como si viviéramos en la época de las cavernas Y yo también tengo derecho a ser feliz A tener una pareja Por eso estoy solo Por eso Ningún solo ¿Yo qué? ¿Estoy pintada o qué? Digo, yo no te puedo prender la luz Ni abrir la puerta Pero estoy aquí cerquita Yo lo sé Digo, no es lo mismo Pero ayuda Sí Bueno Entonces ya estamos listos para impresionar el mundo ¿Cuándo podemos anunciar el desfile de lanzamiento de la empresa? Tan pronto como tú lo decías Perfecto Enseguida te presento un nuevo presupuesto para que lo pruebes Ahora más que nunca Esta empresa tiene que ser un éxito Me urge multiplicar el capital que me queda Tú tranquila Deja todo en mis manos, ¿sí? Yo Me voy a ocupar muy bien de tu dinero Adelante Llegó una carta para usted, doña Marcela El mensajero me dijo que se la diera en su propia mano Que era sumamente confidencial Retírate, gracias Sí, señora Asesina Tú mataste a Julio ¡Adiós! 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 ¡Adiós!